Música Que por este maneja la niña, por eso es que muchos la envidian Tiene su mirada de niña mimada, pero es pura finta pues salió bien brava No le hablen de amores perdidos, porque no más busca un motivo Pa' agarrar la fiesta e irse de parranda, pura fancy loca son con las que andan Y si le ponen reggaetón, baila hasta abajo, allá en la rumba zumba se vuelve un relajo Pura niña fresita se mira en su mesa tomando shots Sabor a fresa trae el babe, que rico huele perfume coco chanel, ni quien la frene Cuando el DJ pone la música, ella solita después le pone el sabor Y como de costumbre, pura lumbre y puro recluta Y si le ponen reggaetón, baila hasta abajo, allá en la rumba zumba se vuelve un relajo Pura niña fresita se mira en su mesa tomando shots Sabor a fresa trae el babe, que rico huele perfume coco chanel, ni quien la frene Cuando el DJ pone la música, ella solita después le pone el sabor Sabor a fresa trae el babe, que rico huele perfume coco chanel, ni quien la frene